Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial quiero hablarte un poquito de una actualización que encontré, ok, donde Facebook lo que quiere lograr es de que nosotros como usuarios compartamos más publicaciones, algo más personales, ok, algo más acerca de nosotros mismos en vista de que había mucha gente de que estaba solamente publicando imágenes y pidiendo likes, pidiendo acciones, pidiendo que las compartiera. Entonces Facebook dijo más o menos en diciembre que ya iba a rebajar el engagement, el alcance de ese tipo de publicaciones, ok, y entonces sacó una nueva función que se llama lista. En estas listas tú puedes compartir un poquito más acerca de ti y te la voy a mostrar acá. Vamos a ir a mi perfil para que puedas ver de lo que estoy hablando. Entonces estas listas, ok, es algo parecido a esto, ok, puedes compartir por ejemplo mis planes para el fin de semana y en listas, ok, una por una, cuáles serían los planes del fin de semana, cosas que digo de mí todo el tiempo o que digo todo el tiempo y en listas, todo, ok. De esta manera, pues tus amigos o las personas que te siguen te pueden conocer un poquito más. Entonces simplemente tienes que ir a tu perfil y hacer una publicación, ok. Esta actualización no se encuentra en los, en los celulares iPhone. Yo sé que algunos en enero les empezó a salir en los teléfonos Android, pero ahorita en un iPhone no he visto esa actualización solamente desde la computadora. Entonces vienes aquí a la parte que dice lista, le das clic y aquí mira, dice crea una lista con el título que quieras. Y si te desplazas aquí puedes encontrar cada una, ok, de los, de, de los títulos que, que tú quieras. Por ejemplo, mis objetivos para el 2018, lo que me encantó de mi mejor amigo. O sea, te hace el trabajo como que más, más fácil. Por ejemplo, mis comidas favoritas, ok. Eliges una y ya tienes ahí, son como tipo cuestionarios, ok. Tienes la opción de cambiar el color, ok. Puedes elegir el color que tú quieras. Y también puedes cambiar la numeración. En vez de que sean números, puede que sean puntitos. Aquí tienes esas dos opciones, ok. Puedes enlistar con números o con los puntitos. Entonces aquí puedes poner qué comida es la que te gusta. Ok, puedes agregar otro. Ok. Y así sucesivamente. Entonces lo único que tienes que hacer es agregar una pequeña descripción y publicar. Y una vez que se publique, pues la vas a poder ver en tu News Feed, ok. Vamos a refrescar para que nos aparezca. Y aquí la puedes ver, ok. Entonces, ¿en qué te beneficia utilizar este tipo de cosas que está sacando Facebook? Mira, yo lo he notado que cuando comparto mis frases o mis videos de YouTube, no hay mucho alcance, ok. Entre más utilices las herramientas que te está ofreciendo Facebook, te da mucho más alcance, ok. Y te voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Por ejemplo, mira, esta foto, esta imagen, yo la subí. Y puedes ver lo poquito, tiene solamente 7 likes, ok. Esta imagen, yo la compartí de mi página de fans y tiene tan solo 4 personas le dieron like. O sea, da hasta pena. Son 4 o 6 personas y yo tengo casi los 5 mil amigos, ok. Pero mira la diferencia. Creé una imagen, ok. Con la herramienta que te da Facebook, agregándole el fondo. Hice una frase con el fondo y mira el alcance que tuvo. Tuvo más de 47 personas le dieron like y tuvo algunos comentarios. Entonces, utilizar lo que nos está ofreciendo Facebook nos puede ayudar con un poco con el alcance, ok. Que le aparezcamos en el News Feed a nuestros amigos. Así que te invito a usarla, ok. Espero que te guste, que lo pruebes, me dices qué tal te fue, si te gusta o no te gusta esta nueva opción, ok. Me lo dejas en los comentarios. Hasta pronto.